Yo estoy en España desde el año 2016, primero estoy viviendo en Ibiza, después me mudé a Barcelona y hace un año estoy en Madrid y bueno, sí, la verdad que la pandemia es algo nuevo y al ser Madrid el epicentro después de Italia de contagios y muertes, nada, muy asustado y cumpliendo la cuarentena rajatabla desde el 8 de marzo, que no salgo de mi casa, solamente para el supermercado y tirar la basura. Bueno, yo en mi caso viajé en diciembre para España, primero que me tomé unos días de vacaciones en Madrid en Perú, en diciembre, en enero, ahí estuve días paseando, recién en ese momento se hablaba de un virus en China, allá lejano, todavía no eran las noticias, recién empezaban a ser que había uno o dos casos acá en España. Yo vine, nosotros vine con mi pareja porque vine a hacer mi doctorado en la Universidad de Málaga, en el sur de España. Bueno, de Madrid nos fuimos para Málaga, al poco tiempo se desató toda la pandemia y obviamente, como pasó en prácticamente todos los lugares, todas las actividades quedaron suspendidas y ahí, bueno, el doctorado ya pasó a ser algo de la historia y empezamos, bueno, en ese momento a ver las posibilidades de poder volver a la Argentina como un montón más que estamos en la misma situación y por eso decidimos volvernos desde Málaga hasta Madrid para estar más cerca del aeropuerto, obviamente, porque nosotros teníamos originalmente un vuelo para viajar desde Madrid y bueno, para que en el momento en el que exista el vuelo de repatriación que nos lleve, ya estar más a mano. ¿Cómo es salir al supermercado? Siendo que estás en un lugar donde, no sé, la sensación de que todo lo que toques va a estar ahí el virus. ¿Cómo es estar en el epicentro de todo esto? Salir al supermercado, las primeras veces fue como medio una aventura. La verdad que acá en el supermercado apenas entras desde el día cero, que redujeron el horario, no dejan entrar a más de, no sé si son 10 clientes al mismo tiempo. En la entrada te dan guantes y después de los guantes te ponen alcohol en gel. Y ahí recién podés entrar a comprar. La curva ahora ya está bajando. La extensión de cuarentena fue así, o sea, primero fue el 18 de marzo, creo que decretaron el primer estado de alarma y lo extenderon tres veces más. La semana pasada, los únicos que podían salir eran las personas que tenían perro para pasear, que no tengo mascote, me hubiera gustado tenerla. La próxima pandemia, ya sabés. Y después, la semana pasada, empezaron a salir los menores de 14 años, una hora por día, con los padres, y hoy fue el primer día que se puede salir a hacer deporte. Se puede hacer, repartieron tres horarios diferentes. De 6 de la mañana a 10 de la mañana, adultos, jóvenes, pueden salir a hacer deporte. Y después, de 8 de la noche a 11 de la noche. De 10 a 12, pueden salir las personas que necesitan asistencia. Y los nenes, la verdad que no tengo idea. De 12 a 19. De 12, sí. También, una hora. La verdad, veíamos de todo. Algunas personas siguen siendo conscientes y son muy respetuosas. Algunas personas ya se ve que la acumulación, o falta de conciencia, más la acumulación del hartazgo de estar dando un tiempo encerrado, bueno, no era tan respetuoso. Que suponemos que, por ser el primer día, era algo esperable y después se va a ir ajustando. Pero nos sentimos, por lo menos, un poco más libres. Al menos de tener esta posibilidad de poder salir a caminar un rato, es otra cosa. Podés no hacerlo, pero el hecho de saber que podés, es otra cosa. El fondo es este que me acompaña a todos lados, no importa dónde estoy. Siempre, siempre de lobo. Corazón de lobo. Bueno, muy bien. Un mensaje para los madridenses, para Chubut en general, porque están saliendo para Trelew, para Gaiman, para Rawson. Así que, un mensaje. Yo soy Encio Laredino, tengo una hermana, mi mamá, Ricardo Valenti, y mi cuñada Marina Montero, sus familias que están hace, bueno, mi cuñada es madrilense, y mi hermano es roquense, pero hace muchos años que vive en Madrid, trabaja ahí, está feliz, así que es como una segunda casa. Espero que estén todos muy bien y, bueno, que siga para adelante, que dentro de un poquito ya vamos a salir todos de esta situación. Para mí, vos. Yo le quiero mandar un saludo muy grande a mi familia, a todos mis amigos de Madrid, que tengo muchos, porque Madrid siempre está en mi corazón. Y decirle a todos los chubutenses que tomen conciencia de que realmente la única forma de cortar el virus es cumpliendo la cuarentena. Pueden esperar a comer asado, pueden esperar a festejar cumplan, pero uno por ahí que es joven está contagiado y después saludás a un mayor y hay que cortarlo, hay que esperar. La verdad que yo dos meses podía cumplir adentro de mi casa. Hoy era el primer día que podía salir y no salí, no voy a salir a correr cuando toda la gente va a salir a correr. O sea, la gente, después de dos meses, el primer día que pueden salir y salen sin barbijo, se ponen a hablar. O sea, no están tomando conciencia de que hace dos meses estamos adentro de nuestras casas. Así que nada, tomen conciencia que es algo nuevo y realmente hay tanta desinformación que no se sabe cómo puede salir. Así que nada, fuerza, aguantar. Es horrible estar tanto tiempo adentro, pero bueno, no queda otro.